En el transcurso de esta semana, la Policía Nacional dio captura a dos personas por orden judicial en el municipio de Sonso. Una por violencia intrafamiliar y otra por abuso a menor. Los casos se presentaron aquí en el municipio por parte de la Policía Judicial de Menores, de acá del municipio. Entonces son casos que ya los manejaba ese grupo judicial. Las autoridades brindan algunas recomendaciones con el propósito de evitar que se presenten nuevos casos en contra de los niños y niñas de nuestro municipio. En este momento de que están de vacaciones, en este momento que se encuentran en las novenas, en cualquier momento, cuando salen del colegio, cuando están estudiando, hay que preocuparse por los hijos. Porque uno no los puede dejar por ahí, que ellos anden y vengan en la tarde y uno ni sabe dónde están. Por favor, cuiden a sus hijos, que las personas que se aprovechan de eso sí existen y los tienen cerca de su casa. Ese es el peor error que cometen los padres o las madres. Entonces, por favor, les recomiendo. Verifiquen qué personas están viviendo en su casa y, por favor, tengan cuidado con quién los dejan. Cuando ustedes salen a laborar, a hacer alguna actividad, entonces, por favor, les recomiendo esa situación. Cualquier situación estamos pendientes aquí para recibir cualquier denuncia. De otra parte, reiteran el llamado a denunciar la utilización de material explosivo, con el cual se pone en riesgo la integridad física o la salud de las personas, en especial de los menores de edad. Si ustedes no nos colaboran informando dónde está la actividad de la venta de polvorado, dónde están activando esos artefactos, es muy difícil que nosotros lleguemos en el momento. Pero cualquier situación, sí les digo, cualquier explosión que se oiga, cualquier situación de esa, la patrulla está llegando al sitio, verificando y realizando el respectivo comparendo por la manipulación de esos elementos.